Sean todos bienvenidos. Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones les presentamos un video de análisis técnico premercado elaborado para el día 9 de agosto del año 2018. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado y algunos de los niveles técnicos importantes como son los soportes y las resistencias demarcadas para el día 9 de agosto del año 2018. Comenzamos este recorrido técnico diario con el índice Colcap. La demanda vuelve a retomar el control en una zona de soporte ubicada en los 1.515 puntos. Esta congestión que ya ha respetado varias ocasiones incluso está muy cerca ya de su promedio móvil de 200 días y una zona de resistencia técnica ubicada en 1.580 puntos. Entre ambos niveles técnicos permanece en un desplazamiento lateral el índice Colcap en este periodo de tiempo. Estocástico ubicado en niveles de sobreventa. La acción de Banco Colombia Ordinaria, soporte técnico ubicado en 33.000 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 34.500. Mantiene una tendencia bajista la acción de Banco Colombia Ordinaria en este marco de tiempo. Continuamos con la acción del Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en 67.500 y una zona técnica de resistencia cercana a los 70.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción del Banco de Bogotá en este periodo de tiempo. Estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Continuamos con Celsia que reacciona de manera positiva en su zona de soporte ubicada en los 4.400 pesos. Su primera resistencia técnica estaría cercana a los 4.600 pesos. En caso de ruptura de los 4.600, la siguiente zona estaría cercana a los 4.700 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Celsia en este periodo de tiempo. Estocástico ubicado en niveles de sobreventa. La acción de Cementos Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 8.700 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 9.300 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de CLH, soporte técnico ubicado en 7.100 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en 7.700 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ya muy cerca de su promedio móvil de 20 días. Mantiene una estructura bajista la acción de CLH en este marco de tiempo. La acción de Canacol, resistencia técnica cercana a los 9.700 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en 9.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Canacol en este periodo de tiempo. Estocástico ubicado en niveles de sobrecompra. La acción de Conconcreto, soporte técnico ubicado en 700 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 800 pesos. Mantiene un desplazamiento bajista la acción de Conconcreto en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Corfí Colombiana Ordinaria, soporte técnico ubicado en 24.000 pesos, el cual estaría correlacionado con su marco de tiempo semanal y una resistencia técnica ubicada en los 25.000 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de Corfí Colombiana en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Ecopetrol, resistencia técnica ubicada en 3.200 pesos. Establecida por su marco de tiempo semanal, su siguiente zona técnica será cercana a los 3.300 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 3.000 pesos. Permanece en una estructura alcista la acción de Ecopetrol en este marco de tiempo. Continuamos con el Grupo de Energía de Bogotá, elaborando velas tipo Doji, soporte técnico ubicado en 2.000 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 2.060 pesos. Permanece en un desplazamiento lateral la acción del Grupo de Energía de Bogotá en este marco de tiempo. La acción del Cóndor con un incremento importante en su volumen de negociación, estableciendo velas tipo Doji, soporte técnico ubicado en 1.000 pesos y una zona técnica de resistencia cercana a los 1.100 pesos. Permanece en un desplazamiento bajista la acción del Cóndor en este marco de tiempo. La acción de ETB, soporte técnico ubicado en 358 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 400 pesos. Permanece en una estructura bajista la acción de ETB en este marco de tiempo. Por su parte, la acción del Grupo de Éxito, soporte técnico ubicado en 16.000 pesos. Su siguiente nivel de soporte técnico estaría cercano a los 15.500 pesos y una resistencia técnica cercana a los 16.500 pesos. Permanece en un desplazamiento lateral la acción del Grupo de Éxito en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 19.000 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 20.000 pesos. Su siguiente nivel de resistencia estaría cercano a los 20.300 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción del Grupo de Argos Ordinaria en este marco de tiempo. Continuamos con la acción del Grupo Sura, soporte técnico ubicado en 36.000 pesos y una zona de resistencia cercana a los 37.000 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción del Grupo de Éxito en este marco de tiempo. La acción de ISA, soporte técnico cercano a los 13.600 pesos, que es un importante nivel técnico para esta acción, y una resistencia técnica ubicada en los 14.500 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de ISA en este marco de tiempo. Estocástico ubicado a niveles de sobreventa. La acción de Mineros, soporte técnico ubicado en 2.200 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 2.400 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Mineros en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, sin muchos cambios en su panorama técnico, un soporte ubicado en 26.000 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 27.300. Permanece en una estructura lateral la acción del Grupo Nutresa en este periodo de tiempo. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 1.130 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en 1.170. Permanece en una estructura bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Preferencia Laval, resistencia técnica ubicada en 2.300 pesos. Lo que era este nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia técnica y su primera zona de soporte técnico estaría ubicada en los 2.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel que corresponde al año 2016. Permanece en una estructura bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Colombia, soporte técnico ubicado en 33.000 pesos y una zona de resistencia técnica ubicada en los 34.500 pesos. Permanece en un desplazamiento bajista la acción de Preferencia Laval en este periodo de tiempo. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 32.500 pesos. La acción de Preferencia Laval en Cementos Argos, soporte técnico ubicado en 7.700 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 8.300 pesos. Permanece en una estructura bajista la acción de Preferencia Laval en Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Colombia, soporte técnico ubicado en 34.000 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 36.500 pesos. Permanece en una estructura bajista la acción de Preferencia Laval en Colombia, la acción de Preferencia Laval en Colombia, soporte técnico ubicado en 16.800 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 17.800 pesos. Su siguiente zona técnica estaría ubicada en los 18.000 pesos. Permanece en una estructura alcista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencia Laval en Grupo Sura, un soporte cercano a los 34.000 pesos y una zona técnica de resistencia ubicada en los 36.000 pesos. Permanece en un desplazamiento lateral la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupovalora.com.co